este cachorrito lo encontraron en la vía, en una vía rápida este bebecito, apenas me ha abierto los ojos, yo creo que tendrá unos mira, mira como busca, tiene hambre yo creo que sí, apenas tendrá unos 15 o 20 días nacido pero tenemos afortunadamente aquí una mamá que está dando de la cara y vamos a ver si lo acepta ven yo, yo se ríe ¿sí? hace poco yo lo frotaba por mí y es para que coja mi olor, para que lo sienta a parte de mí hay personas que dirán, frótalo con algún perro de ella o la mantita que ella tenga pero realmente no funciona así mira como está que me lo pides ¿qué bebé? a ver ¿qué? a ver ¿qué? no despacio, así no, con calma, con calma no, es con calma, con calma es que necesito superar los perritos que yo a ver ella no está últimamente brava si le cogen a los hijitos no es cuestión de tiempo que los reciba es cuestión de tiempo para que los reciba el punto es que los quiero sacar de aquí te ayudo déjame, déjame sacar a la mano ya, a ver mami déjese déjese a ver venga acá venga mire ahí hay un hijito suyo ahí hay otro a ver muy bien a ver es que usted todavía no se acuesta a ver bebé vamos a ver vamos a que se acueste acuéstate acuéstate y mira que tienes un bebito tu bebé si ves como te gusta la comida ahora este de aquí que lo huele está bien déjame sacar al resto obviamente si hay una gran diferencia porque este está grandote ¿qué bebé? ¿qué niño? listo yo los voy a introducir poco a poco yo les dejo ver después ya como los ha aceptado y y si me gusta muchísimo venga acá venga me los llevo a toditos ya los ha aceptado no al 100% pero sí más de lo que yo esperé que lo hiciera porque ella es muy celosa con sus hijitos así que mira está esperando a que se los ponga miren ya entonces los voy a ir introduciendo poco a poco qué sé yo como una hora más o menos de de tiempo para poderlo introducir con los demás perros y la mamá así que les dejo ver después cómo se van a seguir cómo él se va a terminar de criar con esta madre sustituta así que comparte la ternura de este video con esta madre sustituta ¡Bajoso! 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 Gracias.